¡Alegrando el almanaque! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos desfilando! ¡Azul, rojo, negro y dorado! ¡Son los colores que ya presentamos! Y bajo la gracia, bajo la gracia de la luna de febrero, vestidos con estos hermosos atuendos, les entregamos el corazón en pequeños retazos. ¡Sepan ustedes que volveremos de mil formas! ¡Somos arte callejero! ¡Somos cultura popular, señor y señora! ¡Porque aunque quisieron callarnos, seguimos incendidos! ¡Como el brillo de la lentejuela a la luz de la avenida! ¡En cada noche de carnaval! ¡Le vuelvo a repetir mis colores! ¡Son negro, azul, rojo y dorado! ¡Solo que ahora, solo que ahora los estamos saludando! ¡También les queremos decir muchas gracias al público presente por estos hermosos aplausos! ¡Y me llevaré en el pecho el orgullo de ser burguero argentino y prestigioso! ¡Hasta los huesos! ¡Hasta los huesos! ¡Hasta los huesos! ¡Hasta los huesos! ¡Lo Bohen todo! ¡Pgelalo! ¡Vamos! ¡Hasta los metjanos! ¡Hasta los huesos! ¡Vamos! ¡Se van los prestigiosos, se van otros colos! ¡Se van otros otros corpos! Vivimos solamente para alegrarlo En este sentimiento nadie va a cambiarlo Un burga bien fuerte ya como la de estaño Lo que yo vivo en febrero Es un amor de que yo Estos cuatro colores Cada vez más enfermos Porque yo soy burguero Y lo llevo en el corazón Ya tira el estándar de nuestra retirada Buscando la promesa pronto volveremos La burga de escultura para este pueblo Dejando este legado para los más pequeños Lo que yo vivo en febrero Es un amor eterno Estos cuatro colores Cada vez más enfermos Porque yo soy burguero Lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón Más debemos marcharnos Lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón Buscando el cuadrado Lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón Otro barrio nos espera Nos apura el reloj Concero en el corazón Atento Queremos en el corazón Estamos más todos dentro Porque está en el corazón Y vuelvo a la próxima noche Los dos balones Alimentemos el pueblo Que se siente el carnaval Los años van a pasar Y esta burga se irá Pidiendo que no vale la ilusión De hacer eterno el carnaval Hoy y siempre Otro año que pasó Seguimos con ilusión Es por eso que ya nos vamos Gracias a todos por estar acá Disfrutando miedos y platillos Gozando la noche de este carnaval La familia sin unión La calle se iluminó Ambientada por la alegría El afuerto casi va a gastar Y bailando por esta locura No encontramos cura Esta enfermedad Se va La burga prestigiosa Se va Con los chupos de la sol La mar Y los regalos del barrio Es por eso que siento El poder del amor Y de esta manera De esta manera se retira Este centro burga Nacido en el año 2019 Grigado en el Parque Onega Tenemos nombre y apellido señores Somos los prestigiosos El carnaval El carnaval Se va La burga prestigiosa Se va Se va Robando en tu corazón La mar Y los regalos del barrio Es por eso que siento Es por eso que siento El poder del amor Y de esta manera De esta manera se retira la burga Quiero nombrar Al escenario prestigioso A mi derecha tenemos a Carolina A mi izquierda la tenemos A Roger La tenemos a alto a mi izquierda Y quien les habla Leandro Nosotros somos Los prestigiosos del carnaval Y ahora los dejo Con la canción De desfile De retirada Del centro burga Los prestigiosos Del carnaval Este es el momento de partir El estandarte empieza a marchar El tiempo de otro corso A alegrar Pero volverán En el carnaval El centro burga prestigioso Ya se va Cumpliendo la promesa De volver Esperamos volvernos A encontrar Ya se va El borgón Ya se va El borgón Las estrellas Los iluminarán Devolviendo Sonrisa Volverán Es el ritmo Que a todos Hace bailar Porque son burgueros Vienen de carnaval Britaron su alegría Hasta el fin Saludando a Navarriada Para el canal Agradecemos Sus aplausos De verdad Se marcha Este borgón Dejando el corazón Las estrellas Las estrellas Las estrellas Los iluminarán ¡Adiós, adiós, adiós! De volviendo Sonrisa Volverán Este ritmo Este ritmo Que a todas Se bailan Porque son burgueros Vienen de carnaval Las estrellas Que son burgueros Son de trombosis El fútbol De volviendo Un saludo De volviendo El fútbol Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.